¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! Está por aquí Kursa Moonlite ¡Holi! Patimikoli ¿Y tal? Y tenemos por aquí, bueno aparte de estos alfa pack y tal Tenemos los paquetes del evento containment Gracias a vosotros por darme los alfa pack, ¿vale? Eran 33 a 300 créditos R6 En un total de 9.900 créditos R6 O 400 y pico, mil puntos de reconocimiento, fama, como le quieras llamarlo No sé que le pasa al ratón, ¿vale? Que no puedo utilizarlo, no sé que pasa y tal Vale, literalmente es por el juego, no me deja utilizar O no se ve el ratón dentro de la pantalla Pero bueno, lo utilizaré igualmente con la flecha de movimiento Tenemos 33 alfa pack, así que vamos a cerrar la colección al completo Desde ya, haría un buen retito de 5.000 likes para más videitos como estos Y lo estás viendo, ¿verdad Kursa? Vale, perfecto, pues vamos a empezar con todo esto, ¿vale? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapo, en verdad, eh! Como tal, ahí está, pantallaso hecho Vale, le puedo dar este ¡Uh! A ver cómo suena, suena muy futurista No lo oigo, no sé por qué, pero bueno, no pasa nada Ah, no lo oyes, joder, pues se supone que lo he puesto así para que lo puedas escuchar Pero bueno, pues se ve que no Técnico antiparásitos Vamos a ver el siguiente Vale, mola bastante Este mola, mola Está bien, la verdad Bueno, como veis ahí son 33 el total No puedo utilizar ni darle la vuelta a los estos Porque no funciona el ratón dentro del juego Pero el caso que antes sí me ha funcionado en el gameplay ¡Hola, qué guapa! Guapo ¡Qué guapa! Así con todas las grapas esas Así como de raíces, de tal, no sé qué Pero esto, gente, ¿qué os parece el evento? ¿Os gusta o no os gusta? A mí como tal me gusta bastante ¿Y a ti, Crisa? ¿Qué te parece el evento? Está muy chulo, la verdad Me parece muy innovador ¿Sí? Muy guay, muy guapo Ok, súper asor ¡Oh, me gusta el abrigo! Sí, está bastante... Bueno, el abrigo es el que tiene de normal Solo que le han cambiado el color sin más No, pero en plan... Tiene ahí una forma chula Sí, sí Que lo hayan dejado, está guay En plan chulo, playa Mira, gafita de Sprinter Cell Muy guapo, la verdad Y además con el peinito que yo tengo puesto Vamos a ver qué más por aquí ¡Ah, qué guapo! Apariencia de accesorio ¡Ah, pues está! ¡Mola! ¡Ah! Claro, no lo entendía Vale, vale Me estaba rayando, digo No lo entiendo Te pensabas que era otra de las suyas, ¿no? Otra de las de Ubi, ¿no? Ponemos una skin sin nada Pues no sé, sí, tal cual En plan negra Bueno Bueno, está guay Al menos está para todas las armas Está guay ¿Tendremos un arma para... Esa de temporada como tal? ¿Para todas las armas? No lo sé Hombre, espero Que sí, que pegue con el accesorio Vale, gente No le puedo dar para los lados, ¿vale? Porque de hecho Bueno, es que el ratón Mira, al ratón sí que se ve O sea, el ratón solo se ve en el OBS ¡Qué fuerte! A ver ¡Ah! ¡Lol! Dictamente tengo que verlo Pero en el OBS ¡What the fuck! No se ve el ratón en la pantalla Ok, amigo Vale, pues Ahí está abriendo ahí los alfapacks Vale ¡Ojo! Bueno A ver, como tal Personalmente no me gusta Que metan el color amarillo, negro Y ese azul No me gusta ese azul, la verdad No Ya No me parece Sí, queda No sé Hace un contacto un tanto raro, la verdad Abrimos por aquí De hecho, vamos a ponerlo justo así Ahí está Pantallazo ¡Un doradito! Doradito Ok, fallo de la naturaleza He dicho Ok Perdón El evento como tal Me mola mucho La verdad Me mola bastante Pero igual le hubiera quitado La fase de preparación La verdad Para que hubiera sido así Más frenético y tal Y otra cosita que voy a comentar Es que Que el evento Si gusta y tal Os va a encantar Reimboos y Extraction Vale, que por eso lo han hecho Este evento es para Digamos, hacer un poco Bastante de publicidad Al juego que sacaron en ellos Vale, que prácticamente es esto Uy, madre mía Vaya molusco, ¿no? La verdad es que sí Inhumano Se le ve el bigote ¿Te has dado cuenta? Y no ¿Sabes? Así para el lado Sí, sí, sí Ahí está el bigote Está guay Sí, tío Vale, ya sabes que estoy coleccionando El tema de Alpha Packs Y que, bueno Son 33 Pero abriré 32 Así que esperemos que ese Que se queda sin abrir Que sea una caca ¿Vale? Igualmente Para la gente que no lo sepa La gente que no se vio el vídeo de ayer Que de hecho fue muchísima gente Hay un bundle gratuito De Big Hill Si juegas 5 partidas al evento ¿Vale, gente? Oh Y si lo que queda último Es la El arma de temporada ¿No lo abrirías tampoco? Se queda ahí Tal cual, ¿eh? Soy un coleccionista Como traes tan chulo Está bastante guapo Así las vainas estas Mola mucho Vale, de momento quedan bastante Bueno, de hecho voy a hacerlo así con el Con el teclado Que sale más rápido Vale Modelo de referencia bastante Guay Para Zero Mola bastante Dale, dale vida Vale, tengo que tener en cuenta eso Por favor Espero no abrirlos todos Vale, técnico de laboratorio Ok Este de los De todos los que hay Creo que es el que más me gusta, gente Dale un segundo para atrás Para el 19 todavía Lo abrimos Vale, fíjate Tendrás que estar mirándolo por el OBS De todas maneras Te lo pone cuando los abres Bueno, este va a ser el 15 Ah, vale, es verdad Lo pone ahí arriba Madre mía, el molusco Vale, el 15 de 30 Te lo pone ahí arriba, ¿cierto? De momento como tal me mola, ¿eh? Bueno, a ver, me mola Como tal no O sea, hay temporadas Me han dicho Hay colecciones mucho mejores Yo por esta no hubiera pagado toda ¿Vale? Igualmente sí que lo hubiera pagado Por el tema de que eso queda de contenido Y me sale rentable Aunque no tan rentable ahora ¡Vale, qué guapo! ¡Wow! Me encanta Está guapísimo Me parece chulísimo No, no, literalmente Mi amuleto favorito ahora, ¿eh? Sí, 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 sí Es muy bonito Qué guapo, tío Que eso como tal Contenido Son todos demasiado inhumanos, ¿no? Vamos a hacer algo así No, no, no es que digas Contenido guapo de tal, ¿sabes? Igual este es muy tal No sé qué Pero bueno, igualmente Vamos a ver este moradito Acción de cabeza Ok Pues mira, para ella sí Creo que para mi gusto Los mejores son los de Iku Y el de Ace Otro doradito Son bonitos Mira guarden Se le vea al bigotillo ¡Bul! Me recuerda a Zoe Verde, Futurama B다 Quepa Mira qué chula Está mola Está guay Ok Vale He hecho que he hecho que Sí 22 de 33 ¡Oh, qué guapo! Con esas púsculas Sí, con esas púsculas ahí verdes y tal Mola mucho, ¿eh? Mola mucho A mí me da mal rollo que te cagas Pero está guay Hay que decir que está bueno Sí, está bueno, está bueno Como tal, moda ¿Vale? La misma skin para Iku ¿O estoy para Iku? Para la M4 No, MPX MPX de Valkyria O de Warden Vale, gafas anti-Bao Pues mira, esta no me resulta feucha Porque sinceramente Amaru me parece horrible Como personaje, ¿vale? En plan, a nivel visual me parece horrible Veste grotesca Es que es grotesco, sí De momento que están apareciendo Quizás las skins Están bien Es lo que tú dices Ha habido colecciones mucho mejores Esto, por ejemplo Me parece un poco Eso es esa arma concretamente Pues Que han echado ahí un poco de verde A mí personalmente me mola muchísimo La verdad A mí personalmente Que además Pero es que yo el tema de la putrefacción y tal Es algo que llevo regular No sé Este Sí, sí, entiendo Pero que las ha habido mejores Sí, eso sí A mí personalmente Estas skins no es que sean bonitas Son para coleccionar Punto Vale, no son skins Que yo las vaya a ver mucho en partida Hasta el cual, ¿eh? Puerto, esta tiene como su historia, ¿no? En plan Este ha estado disparando tal y cual tal No sé no sé cuánto Y prácticamente se le ha venido el bicho encima, ¿no? Cuando estaba muerto Porque, bueno Vemos ahí la dirección de los impactos O sea, de los Estos En plan Justo hacia ti Lo que vendría corriendo hacia ti El monstruo Dora esto Y creo que quedan seis Vale Esta es Mira Pues fíjate ¿Qué tal tienes entera? Sí, la verdad es que no me he fijado Esta creo que sería de esas skins Que no sabría decirte de qué personaje es Tal cual, ¿eh? O sea, las he trabajado así por el tema de guardar el bigote Caer más de lo mismo Pero esta No sabría decirte de quién es Así de primeras Tal cual, ¿eh? Vale 38 Vale, faltan cinco Let's go Oh, bueno, bueno, bueno Aquí, inhalación Bonito Mira el repeinado que lleva Fíjate El repeinado para afuera Esto que ahí está guay Mira con el Oh, qué guapo Con el esto de Extraction Con el logo de Extraction Qué guay De hecho, no Ah, bueno, claro Si lo tenemos aquí delante también El logo de Extraction No lo había visto, ¿eh? Estoy medio cego Madre mía, ¿cáes tú? Este también Vale, te quedan dos, ¿eh? Sí, para abrir dos Vale, gente Así que vengo Vamos a ver esos dos últimos Vale Uno por aquí Ok De hecho, voy a darle un momento atrás Porque Como no te toque Ah, es A ver, crecimiento constante Ah, pero ya lo tengo Es para todos en principio Esa es para todas Ah, bueno, ya está Vale, vale ¿Cuál es el que me queda? A ver Vale, me faltaría Me queda colapso Esta Y... Ah, mira Hostia, de hecho ha sido Oh, pues mira De hecho ha sido el único moleto que han puesto Pues mira, eso hace que agradecer, ¿eh? Que muchas veces son Amuletos Eh, puta mierda Que te lo meten ahí Por lo que sí Vale, pues es colapso Y algún traje Te falta Y este El traje de Ice Vale, pues me molaría Pues con el arma O el traje Como tal Eh... Vamos a ver Yo creo que el traje, ¿no? O sea, me molaría Que te tocase el traje Yo creo que también A ver El traje Vale, bien Vamos Let's go Igualmente Es que el arma es más prescindible Pero tienes el casco Sí Si abro uno Ya sabéis Ya sabéis Un año farmeando Para hacer un opening Yo creo que nadie ha hecho eso La verdad Tenemos para que quitar esto Eh Aquí tengo dos Pues ahora este en plan Como venga Como algo extra, ¿vale? Para que solo lo sepáis Venga A ver Lo tengo repetido Perfecto Venga Y ahora sí que sí Los tengo todos Vale Pues gente Un placer Nos vemos mañana con más y mejor Bueno, nos vemos en directo Estaremos en directo Adiós Adiós Adiós